Muchas gracias, Diego Ojeda, por atendernos. Diego, bueno, científico, él es millonero. ¿Trabajó en el equipo de Gaparnik en la realización, o en la formación, o corregime, ¿cómo llamaríamos de estos test? Es un desarrollo, es un desarrollo tecnológico, digamos. Bien. ¿Sos becario postdoctoral, me decías? Soy becario postdoctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Hace un año que arranqué la beca en el laboratorio de Andrea Gaparnik, y, bueno, me tocó estar justamente en este momento, en la pandemia, en el laboratorio, y poder tener la oportunidad de hacer este desarrollo que fue tan importante, que es tan importante, y va a ser muy importante para la Argentina, para poder tomar algunas políticas, algunas decisiones, sí. Bien. Hace un año, decías, estás trabajando con Gaparnik. Digo, ¿cuál es el...? Evidentemente, se habló mucho de la importancia y de lo importante justamente de este desarrollo. Pero vos imaginabas este lugar, estar ocupando este lugar, ocupar un lugar de notoriedad pública. Digo, que gente, como reconozco yo, quizá que no estamos metidos en este tema, no soy periodista especializado en ciencias, estoy de pronto hablando con vos y tan interesado, ¿lo veías hace un año o más? ¿Cuántos años tenés? ¿Sos joven? Sí, tengo 35 años, y la verdad que no, esto jamás me lo esperaba, nunca, y desde que arranqué la carrera, me esperaba algo de esta magnitud. Pero lo importante es que estamos a la altura de las circunstancias y podemos dar una respuesta, digamos, que el sistema científico cuenta con recursos humanos formados, como somos nosotros, que puede tener la capacidad de tener becarios, doctorales y postdoctorales, y que son las manos del desarrollo de esto, ¿no? Y el intelecto también. Los investigadores ponen lo suyo y nosotros estamos al frente de batalla, ¿no es cierto? Tenemos que llevar a cabo todo el desarrollo, digamos, físico, por así decirlo, ¿sí? Bien. O sea, si sos becario postdoctoral, imagino que ya hace años que de alguna manera accediste a beca, tuviste una beca doctoral, y antes habrás tenido algún tipo de ayuda en Misiones, no lo sé, o acá en Buenos Aires, pero habrás sufrido también los recortes y como ciertas políticas que de pronto en la ciencia tuvieron altibajos, más bajos que altos, ¿no? Exactamente, sí. La gran oportunidad fue en el 2010 cuando me otorgaron una beca de área de vacancia geográfica, que eso quiero resaltar porque fue muy importante para mi carrera, porque yo vengo de una universidad, dentro de la Universidad Nacional de Misiones, no tenemos carrera de doctorado. Entonces, esta beca de CONICET estaba apuntada justamente a los estudiantes de carreras científicas que quieran hacer su doctorado fuera de la universidad donde se formaron, y justamente otorgarle mayor capacidad o más oportunidad a estas personas que, bueno, yo me incluyo dentro de eso, ¿no? Y ahora estar formando parte de esto fue gracias a esa beca, ¿sí? O sea, que tengo una lógica federal, eso es lo que decís, ¿no? Es una beca que de pronto se otorga. Exactamente, exactamente. Fue una lógica federal porque hay áreas que están más desfavorecidas porque no tienen carrera de doctorado y esto me permitió que me otorgaron una beca doctoral que es algo importante para nuestra carrera. Bien. Bueno, y te consulto esto porque la semana pasada tuvimos alguna confusión. El presidente dijo que iba a haber una noticia muy importante respecto de los test rápidos. Dos días antes conocíamos el desarrollo de ustedes. ¿Qué diferencia hay entre ambos desarrollos? Entiendo que no son lo mismo. Por ahí nos podés contar un poco simplificadamente. Sí, claro. Ambos desarrollos son muy importantes para el control de la pandemia, ¿sí? Y para encontrar de alguna forma una solución inmediata o encarrilar de alguna forma las políticas sanitarias. En primer lugar, nuestro test es un test indirecto, un test de lisa se llama y que justamente lo que busca o lo que... el método es indirecto porque detecta los anticuerpos que reaccionan contra el virus, ¿sí? Las personas cuando se infectan con el virus contra SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19, desarrollan una inmunidad, ¿sí? Eso lo sabemos. Cuando se exponen a cualquier virus siempre se desarrolla una inmunidad. Ahora bien puede ser del tipo celular o puede ser del tipo mediada por anticuerpos. En este caso es mediada por anticuerpos, entonces nosotros si encontramos estos anticuerpos en el plasma o en la sangre de una persona que estuvo en contacto, quiere decir que claramente se infectó con este virus, ¿sí? Es entonces para detectar aquellas personas que están o estuvieron en contacto, ¿sí? Cuando decimos están hay que tener mucho cuidado porque este método no por una cuestión intrínseca digamos del sistema inmune se desarrolla recién a partir de los 5 o 7 días, ¿sí? Hay un periodo de ventana donde la persona comienza a generar estos anticuerpos, ¿sí? Y este periodo de ventana el método no le da la sensibilidad como para detectar los anticuerpos, ¿sí? Entonces se recurre a otro método que es un método directo justamente que lo que detecta es al virus. Este es el otro test que se desarrolló en la Argentina que es el Neokit, ¿sí? Es un test directo. El nuestro es un test indirecto que se llama COVID-R, IgG y justamente la sigla IgG lo que está marcando es que detecta los anticuerpos IgG, ¿sí? Y entonces el otro método busca detectar el genoma viral, ¿sí? Pero más de una forma más simple porque los métodos de detección genómicos son los que están utilizando hasta el momento el Instituto Malbrán, ¿sí? Como saben es de público conocimiento son los que se hacen a través de la reacción en cadena de la polimerasa que es la técnica que se describe como PCR y esta PCR detecta al virus en sí mediante la detección genómica pero la diferencia entre este nuevo test y la PCR es que en este caso no se necesita tantos insumos tantos insumos dentro de un laboratorio un laboratorio más simple lo podría llevar a cabo y en menos tiempo. Y en menos tiempo, ¿no? Digo, pero porque al fin y al cabo entiendo que obviamente una noticia va tapando la otra o de pronto va bueno, así funcionan los medios, ¿no? Y también como el discurso público y sucede pero la realidad es que tienen funciones distintas, ¿no? Digo, uno podría pensar esto me corregirás, ¿no? Digo, el test que desarrollaron ustedes para, por ejemplo hacer un estudio epidemiológico en un barrio en el otro caso quizá también puede servir para un estudio epidemiológico pero también podría tener otra función en términos de epidemiología no lo sé me imagino que no deben ser para lo mismo. Sí, exactamente está muy bien encarada tu pregunta nuestro test sirve para un estudio epidemiológico, ¿sí? ¿Por qué el otro test no serviría? porque una vez que la persona se cura o sea, que ya no tiene más virus circulando en su cuerpo nosotros no podemos saber si esa persona estuvo infectada con el test genómico, ¿sí? porque ella no lo tiene más dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces ahí toma relevancia el test serológico, ¿sí? Y el test serológico se va a utilizar mucho cuando pase la primer parte de la pandemia, ¿sí? Cuando finalice este año sabemos que no todas las personas van a estar inmunizadas, ¿sí? No todas se van a exponer entonces estaría va a ser una herramienta fundamental para saber qué proporción qué porcentaje de la Argentina de los argentinos se expusieron al virus, ¿sí? Y de alguna forma esto nos va a permitir saber cómo prepararnos al año que viene para el seguimiento de esta pandemia, ¿sí? Cuando venga el próximo brote. Pero además, Diego mucho se habló también de algunos tratamientos con plasma de personas que hayan estado infectadas o que tengan justamente algún tipo de inmunidad si es que eso existe hoy bueno, es como todavía está en discusión imagino que los estudios que ustedes desarrollaron por ejemplo pueden servir para eso para detectar qué población puede llegar a donar ese plasma en caso de que ese también tratamiento funcione, ¿no? Me imagino que para eso también Exactamente justamente lo decís sirve para cuantificar ¿sí? Aparte de ser cualitativo ¿sí? tiene la versatilidad este método de poder cuantificar la cantidad de anticuerpos que tienen los pacientes que ya se han curado digamos, ¿sí? Los pacientes convalescientes se los denomina ¿sí? Y si el plasma de estas personas es rico en anticuerpos servirá o será un buen candidato para donar su plasma y este ser utilizado en métodos de plasma férisis ¿sí? Pero necesitamos otro método antes que también lo estamos desarrollando dentro del laboratorio de Gamarnik que es justamente saber si tienen capacidad neutralizante estos anticuerpos ¿sí? Porque una cosa es cuantificar la cantidad de anticuerpos y otra cosa es decir ah bueno este aparte de tener una cantidad importante tiene capacidad de opacar al virus de neutralizar la entrada ¿está? Entonces eso es un desarrollo que está por venir ahora ¿sí? Que estamos trabajando en esto justamente Me parece muy interesante iba a preguntar otra cosa pero por lo que digo lo que me está diciendo sería en caso de que se alcancen resultados sería muy interesante porque digo es una discusión que se está dando ¿no? y que no está clara y que de alguna manera cerraría o le daría un tiempo de vida a esta pandemia si uno supone que va a haber una inmunidad como dijo alguna vez Gorilla son de rebaño pero si va a haber una inmunidad de la población a partir de de los anticuerpos que genera bueno hay una suerte de solución una suerte de vacuna natural esto lo digo yo puede ser un poco no 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 se está hablando en todos los medios estamos escuchando que se habla de inmunidad en rebaño lo que pasa que esto es o sea al haber un índice de mortalidad tan alto de letalidad del virus nosotros no podemos exponer a la población a inmunizarse porque hay gente que va a perecer en el camino entonces una política de estado no creo que sería esa entonces ahí lo cortamos o sea Boris Johnson dijo dijo estas palabras y al otro día estaba internado y con el licenciador así que bueno él lo sufrió en carne propia y después creo que cambió el discurso totalmente y cortito así te dejamos tranquilo porque estás trabajando ¿sabés si hay muchos países con desarrollos como los que tenemos? los que desarrollaron justamente ustedes los test que salieron después digo ¿en qué medida estamos a la vanguardia? ¿no? y son ocho países los que desarrollaron ¿sí? entre ellos Estados Unidos Alemania Francia no me acuerdo la nómina de todos pero estamos dentro de los siete países que pudo desarrollar siete o ocho países ahora no sé bien pero grandes economías por lo que estás enumerando exactamente sí Hong Kong bueno Japón todo sí sí o sea hay varios países del primer mundo que lo pudieron desarrollar y nosotros estamos orgullosos de que la Argentina esté dentro de esta nómina es la verdad algo impensado me parece que antes no sé no sé si llegamos a dimensionar esto este impacto que tiene bien y en qué medida también ahora sí de verdad por último en qué medida tiene que ver con una decisión política porque siempre se habla de que la ciencia argentina es muy buena materia prima que es la gente pero evidentemente tiene que haber un respaldo y un apoyo esto no se desarrolla en casa se necesita equipamiento financiamiento que te paguen un salario exacto por ejemplo exacto bueno yo creo que acá se pone bien de manifiesto de que la calidad de los científicos argentinos es muy buena lo que falta es inversión claramente o sea que si nosotros queremos lograr buenos objetivos objetivos bien claros lo que tenemos que hacer es invertir en ciencia invertir no solamente en poco en recursos humanos y también tenemos que darle las herramientas a todos los científicos para que puedan desarrollarlo obviamente que es caro hay que direccionar de alguna forma hay que tomar decisiones en la política científica y direccionar de alguna forma hacia objetivos bien claros y que y que se puedan solucionar en el mediano o corto plazo eso me parece como que esto sería un ejemplo bien claro de que lo podemos lograr podemos solucionar algo en poco tiempo quiere decir que tenemos la capacidad humana para generarlo entonces bueno estaría bueno de que hayan líneas de financiamiento dentro de la república argentina que apunte a solucionar temas bien estratégicos para poder salir o para poder emerger ¿no? como país dentro de ¿crees que las hay o que va a haberlas incluso disparado a partir de esta crisis y esta situación que puso en valor a la ciencia? yo no manejo bien los números de cuánto es el PBI que se maneja dentro del ministerio eso no estoy bien actualizado no podría decir pero sé que se está invirtiendo más mucho más el apoyo de los científicos por lo menos ya el salario de los becarios se ha modificado drásticamente ¿sí? nosotros hemos sufrido bueno en carne propia una crisis importante a nivel científico a nivel de la nación también y bueno nosotros estábamos en el medio tuvimos una deserción muy grande de los científicos muchos tuvieron que irse a otros países desarrollados para poder seguir trabajando algunos quedamos acá y yo creo que ahora hay un reconocimiento previo previo a esta pandemia ¿sí? al inicio del año ya se empezó a haber una recomposición salarial para los becarios doctorales y postdoctorales que falta todavía falta seguro que falta mucho pero hay una intención de revertir esta situación hacia los becarios y yo creo que todos lo sabemos todos los becarios lo saben y están bien conscientes de toda esta situación bien Diego muchas gracias por tu tiempo ¿estabas laburando en algo que tenga que ver con este tema o no? cuando te interrumpimos si claro el Lab Gamarnik está metido íntegramente en esto nosotros dejamos toda la actividad que estamos realizando en Dengue y en SICA o sea llevando a cabo nuestros trabajos y dejamos de lado o sea lo paramos y comenzamos de lleno lo que le va a decir pusimos una pausa y ahora estamos con esto y bueno nos demanda muchísimo tiempo estamos trabajando más o menos más de 10 horas por día y trabajamos sábado y domingo feriados esto no para y la verdad que está bueno formar parte de este grupo a mis compañeros a los becarios y a los investigadores jóvenes son fundamental digamos es fundamental la convivencia y fundamental las fuerzas que nos damos unos a otros y bueno eso es buenísimo la verdad que es un grupo humano genial aparte de de lo brillante que son todos tener gente muy buena es fundamental digamos bien gracias por atenernos y por el laburo Diego bueno gracias a vos por difundir esto y bueno saludos a todos hasta luego